Lo peor de todo, tío, es que la gente te ha dado con una facilidad, tío. ¡Pum! ¡Cabeza! ¡Pum! No sé qué. Vale, yo estoy aquí, ¿eh? Vale. Voy a registrar la casa esta, a ver si hay algo. Aunque esto ya ha sido registrado. Tío, a ver. A ver. Esto ya ha sido registrado todo, ¿en serio? Sí, porque ha ido un pavo, ¿eh? Por ahí ha venido un pavo. ¡Pua! Eres tú, ¿no? Sí, soy yo, soy yo, pero bueno, el aramito es que no tengo nada. Pues creo que el pavo, el compi suyo, se ha salido, en plan de que se ha ido. Ajá. Se ha quedado secado o algo así, creo que ha dado por allí. Joder, tío, te lo juro, ¿eh? Vale. No hay nada, tío, en las casas, ¿eh? No sé qué cojones pasa, pero no hay nada, tío. Si tienes una mochila o por ahí o eso, avísame, ¿vale? Yo, vale, vale, yo me he acabado de encontrar alguna, pero ya te digo, no he visto más. Vale, vale, yo tengo aquí mochila. Ahí está, tío, poco a poco. Por un arma, por una mochila del 2, perfecto. Vale. Vale, tomo la bebida energética. Por lo menos voy a quitarme un poco de vida. La mala vida se que tenía. Vale. Vamos a ver qué tengo por aquí en puñadura. Vale. Cargador rápido. Vale, si cujo un tiro. ¿Tú te estás moviendo? Sí. Vale. He pasado por ahí lo tuyo, pute. Chaleco de nivel 1. Estamos en el círculo, ¿no? No, estamos cerca. Estamos cerquísimas del círculo. Vale, pues si quieres ir a registrar algo. No, lo estoy registrando, ¿eh? En plan, lo estoy registrando todo. Todo lo que hay. Así, de eso. Y nada, tío. En las habitaciones, nada. Me cojo la piña. Buah, se he cargado el pepino. Vale. Si encuentras a una mira que tengas de sobra o lo que sea, me avisa. Vale. Aquí hay una AK. Que ahora no sé si es mejor, tío. La AK o la M416. Esa, la AK o la M416, mucho mejor. ¿La AK o la M416? Sí, sí, sí. ¿Bajas con la M416? ¿Del 7, crees que? ¿Del 7 cuál es? ¿La AK o la AK o la M416? No, la del 7, yo tengo aquí del 5, tengo 30. ¿Del 7 sí tengo yo? ¿Y tú del 7? Vale, pues la del 5 es la tuya. Toma, ahí tiene la del 7. Ahí tiene 30. ¿Te vales, no? Sí, sí, sí. Pues ya está. Hay que buscar un buggy o algo. O que fuera, un vehículo y vamos tirando para... ¿Ya está todo registrado, no, B3? Sí, vamos, creo yo que sí. Vamos, yo que todo... No sé ya las casas que he registrado. A mí ya lo que me haría falta sería un kit de medicina y algo por si acaso nos tenemos que curar. Es lo único que más o menos, porque de munición voy bien. ¿Por qué? Esta casa yo no... No ha muerto nadie todavía, porque cuando es con dúo son 50 lo que es, salen, ¿no? Por ser el doble. O sea que no. No ha muerto nadie todavía, en serio. Muerto, muerto, no. Hombre, creo que sí, ¿no? No ha muerto. Uy, una mira por cuatro. En esa habitación. Vale. Perfecto, tío. Y quiero... A ver si aquí hay culatas retráctiles. Ah, vale. Voy arriba. Eh... Uy, qué susto, coño. Vale, mira. Guau, aquí hay un M4. Un carabiner, tío. Ahí hay alguien, ¿eh? Vale. Se coge el... El car. Sí. Viene, viene vehículo, ¿eh? Vale. Vale, ha pasado por la carretera. Vale. Un momentito. Vale. Hay un pavo aquí abajo, ¿eh? No sé dónde estará, pero hay un pavo. Yo estoy aquí abajo ahora. Vale. Aquí tiene del 7 a 62, ¿eh? Vale. Un pavo aquí, voy para allá. Vale. Vale. Por serio. Vale. A ver. Hostia, que viene, que viene el círculo, que viene el círculo. Vámonos. Mierda. Vale. ¿De ahora tiempo? Sí, ¿no? Hostia, nos pilla. Nos pilla. Sí, 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 nada, pero no pasa nada. Es poco, es poco lo que haces. Mierda. Sí, pero ya te desperdicias ahí ya la vida o lo que tengas. Bueno, pero no te quita tanto, en verdad. ¿Sabes lo siguiente? Ya hay que seguir ya. Lo siguiente es que ya hay que cruzar por puente. Sí, sí, ya vamos a ver si hay una lancha o algo. A ver si hay una lancha. A ver. Me voy a tener que curar. No, no, y yo también. Me voy a tomar el de este. La única que tengo. Pasa que aquí damos un cante que no vea. ¿Dónde, dónde? ¡Muerto! ¡Muerto, muerto, tío! Bueno, bueno. Hostia, tío. ¿Qué cojones? Buenísima, tío. Buenísima. Pues me ha dejado, vamos, tiritando. Es que aquí cantamos que no vea, tío, porque esto es plano totalmente. Plutales. A ver qué tiene este aquí. A ver si tiene... Mira. A ver. Holográfica, empuñadura de vida energética. Mira, una granada. Mochila de nivel 3. Calibre 12. Vale. Granada. Granada también tiene. Y ya está. Ya está. Vale, yo me piro ya, ¿eh? Hay que piro hacer... Sí, sí. Pasa que... A ver si podemos conseguir una lancha, ¿eh? Joder, y ahí al fondo justamente hay un drop, ¿sabes? Y ahí hay una lancha también, pero en medio del lago, casi. Debajo del puente, debajo del puente hay una lancha, creo. Me tengo que curar. Vehículo. Mira, mira. Por encima del puente. Porque están pasando por debajo del puente. Yo cruzaba ya, ¿eh? Por parte... Sí, no, nos da tiempo a coger la lancha, ¿no? Yo creo que sí. Y si no, me cago en la puta. Venga, venga. Vamos, vamos. Conduce tú a ver si mientras... Ah, bueno, claro, que no me puedo curar las ventas, coño. Mientras que se está moviendo no me puedo curar, tío. Joder. Esto como es ahora. Ahí está. A ver, no me puedo curar, me cago en la leche. Ya tira para allá porque es donde se tierra el círculo, ¿sabes? Vale, vale. Por lo menos llega aquí. Si no tenemos que llegar corriendo. Ok. Madre mía. No me entres nada, nada. No me entres nada, voy a parar. Vale, me curo. Vámonos. A ver, vamos a las casas esas de allí enfrente. Y nos quedamos por ahí hasta que se vea cómo se cierra esto. Yendo por aquí no creo yo que vaya a venir, que vaya a haber alguien por aquí por el filo, pero bueno, por si acaso. Ahí está, por si acaso. Que cualquiera sabe. O aquel acte. ¿Aún a veces no te pegas unos petarrazos fuertes, tío, esto? Sí, sí. Bueno, yo voy a ir agachado ya para no hacer mucho ruido, por si acaso hay gente aquí dentro. Que la experiencia de meterse ya en casa cuando está el círculo ya es bastante cerradito. Y voy a mirar por las ventanas antes de nada. Abre, ¿eh? Meto. Vale, creo que no hay nadie. No. Vale, no hay nadie. Vale, aquí tengo una empuñadura de esta, pero no me hace falta porque... La tiro. ¿Y esto qué es lo que es? Nada. Estos son cargadores de pistola, ¿no? Los hongos de estos edificios, tío, que... Tienen muchas ventanas. Sí. Y... Tío, ¿eh? Oye, a ver si era el círculo, hay que moverse. Vale, estamos cerca, ¿eh? Nivel 2, el casco sí lo voy a coger porque el casco me lo ha dejado tieso. Sí, yo. Aquí tiene... Vale. Bueno, pues, a ver, eh... Empuñadura, tengo ya aquí. Voy a poner un poquito más arriba, ¿vale? Desde el punto. ¿Dónde? ¿Dónde hay balas? No, 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 no. Ah, ah, había entendido que había balas. No tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. No, no, querido, que me voy... Que me voy por arriba, tío. Ah, bueno, bueno. Aguete. 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 Ahí hay una barca, ¿vale? Justamente allí en 60. Sí. Y, bueno, lo mismo lo han dejado ahí para seguir para adelante, ¿sabes? O lo mismo de respawn, que estén en las casas de 75. ¿Nos quedamos por aquí por el filo agachado, por si acaso? Sí, lo veo, lo veo. Detrás de la piedra, por ejemplo. Veo yo que es mejor detrás de la piedra. Por lo menos estamos en el filo. Ok. Yo me voy a quedar por aquí, ¿vale? Que... Quedándonos por el filo, yo creo que es la mejor opción. Venga, hace fresquete, hace fresquete. A ver. Está mirando por ahí a ver si veo a alguien. Vale, quedan... Quedan 29. Bueno, 27. 27, tío. En la casa, mirando en las casas de ahí enfrente, por las ventanas. A ver, a ver. Vale, no veo, no veo a nadie. Las casas de ahí enfrente, de luego, están cerradas, ¿eh? O sea, o hay de entreo o no están luteadas. Lo que hay que tener mucho cuidado es por detrás, ¿eh? Por si acaso viene gente de la orilla. Sí. Que yo no me fío un pelo, ¿eh? Viste el otro cómo nos vino por detrás. Vale, mira, un tiro por ahí arriba, ¿eh? ¿Dónde? En qué? Por 160, escucha un tiro. Por 160, escucha un tiro. Vale, no veo a nadie. Escucha un tiro, ¿no? Por aquí al lado. Hay que correr, ¿eh? Pues vámonos para adelante, ¿no? Vamos por aquí, por la orilla mejor. ¿Por qué? ¿Cómo va? Mejor por aquí, que por aquí parece ser que no hay mucha gente. Como si quiere coger la lancha, ¿eh? Como si quiere coger la lancha y lo ordeamos. Oye, pues, pues, vamos a coger la lancha. Si está dentro, yo creo que es la mejor opción. Vamos a ir más rápido y vamos a llegar antes que nadie. Vamos a ir más rápido y vamos a ir más rápido. 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 A ver, se va a cerrar que no vean. En un sitio demasiado poblado. Lancha a la derecha, ¿eh? Lo que ya no sé si habrán embarcado ahí. Lo que pasa es que la lancha también canta que no vean, ¿eh? Con el ruido que hace. Sí, demasiado Han disparado, ¿eh? Han disparado Sí, 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 la rota, ¿no? Sí, sí, es verdad Hostia, pues sí que te ha dado, ¿eh? ¿Desde dónde? No sabes desde dónde, ¿no? Sí ¿Si de enfrente o de...? ¿Pero desde la otra orilla? No sé, atrás, atrás, atrás Es la mierda, ¿eh? Sí, sí, ya te he visto Ya como he visto cómo te ha dado Vaya puntería que tenés para hacer eso, tío Verdad, ¿eh? No sabes si ha venido desde el puente, ¿no? Sí, no, no Ha sido puente seguro Porque la gente está haciendo control en puente Es que no veo a nadie en el puente No, tumba, carajo Vale, tío Va y se levanta el pavo, tío Vale, ¿tienes medicina o algo, tío? A ver Tengo, sí Tengo 13 vendas Espérate que te doy la mitad Tío, no puso nada Guau, guau, guau Espérate Mierda, espérate Que he soltado todo, coño Joder Joder, hasta que le coja yo el truquillo Es que hasta que yo le coja el truquillo a esto no vea Ahí tenés Vale, ahí tiro Tiros delante ¿Has tirado? ¿Has tirado vendas? Yo lo que decía era bebidas Ah, no, no Bebidas no tengo Bebidas no tengo ninguna Ah, vale ¿Cuántas vendas tienes tú, viste? Ahora mismo tengo 7 Vale, pues Espérate Te suelto 2 Cógela Mira, el drop El drop ha caído ahí Ha caído ahí En 290 Vale, vale Sería jugársela mucho Se están pegando tiros aquí dentro En la ciudad esta Oye, ¿y si nos metemos aquí detrás? En el montículo este, mira Este pedazo de montículo aquí Aquí, aquí estamos bien cubiertos Aquí, aquí Vente para acá Aquí está bien cubierto Así controlamos esta zona Y la izquierda desde luego No nos verá Aquí, ¿no? Aquí estamos Ahí, ahí, ahí Estamos aquí justo en el filito Vale, yo voy a controlar La derecha Vale, veo un pavo, ¿eh? ¿Dónde? 2,75 2,75 2,75 En el árbol del fondo En el árbol del fondo O sea, que si le pego un tiro de aquí No sé la caída de bala que tiene 2,75 Vale, hay otro más para abajo Sí, en 2,20 En dirección 2,40 Sí, sí, lo veo Ahí va otro Sí, sí, sí Sí Allá va Va justo a... Está subiendo Va a 2,40 Vale, estamos dentro O sea, que el nota tiene que volver otra vez para acá, ¿no? Porque vamos, supongo que estará afuera el nota Sí, le puedo pegar hasta el tiro y todo, ¿eh? Le puedo pegar el tiro al pavo, ¿eh? Mira, vehículo 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 en 2,30 Dos vehículos vienen, ¿eh? Vale, vamos a aguantar aquí Se está deslizando el pavo, tío Ahí en medio ¿Pero lo tienes a tiro para darle en la cabeza? Sí, lo que pasa es que él está moviendo, tío Se muere, ¿eh? Se muere, se muere Corre, él corre Claro, pero le estará... Claro A ver si se para, hombre Y le doy en toda la cabeza ¡Pum! Hostia, pero no le he dado yo No, no, no le he dado yo Le he dado el tiro, pero le ha sido tarde Bueno, el círculo lo tenemos Lo tenemos delante Hay que moverse Hay que moverse Vámonos, vámonos Quedan 13 Mira aquí, detrás del autobús Estaremos dentro Detrás del autobús Por lo menos sabemos que por detrás Que por detrás no nos va a venir nadie Vale O nos metemos en la casa ¿Cómo lo ves? No lo vería mal, ¿eh? Esta casita Esta que tenemos aquí delante, ¿no? Pues nos metemos y la cerramos Coño, que esta no es Aquí, aquí, aquí Por aquí, buitre Hostia, pero ahí hay garaje Hostia, que esta tiene abierto un garaje aquí, ¿eh? La puerta de garaje Igual, igual A ver, a ver Que se peguen Sí, sí, sí Que se peguen Nosotros nos subimos arriba Cuidado con las ventanas, ¿eh? Hostia, además esto tiene azotea aquí, ¿eh? A ver Creo que está ahí el pavo, ¿eh? ¿Dónde, dónde? Coño, que está aquí Está aquí, está aquí la azotea Vale, fuera Granada Toma ya Se la han comido Fuera Cierro Estaban en la azotea Los dos Entonces los dos están muertos Así que Lo que hay que cubrir ahí es Bueno, sí ¿Dónde? ¿Al fondo dónde? Ahí, ahí están Pero ¿dónde? Dos sesenta y cinco Dos sesenta y cinco No los veo, no los veo Estará porque está el árbol por delante A la izquierda, ¿no? Está el pavo Allí hay un vehículo En dos quince Hostia, hay que moverse, ¿eh? Hay que ir aquí a la casa de enfrente Vámonos a la casa de enfrente Que dónde están estas gente A ver si los podemos lutear Porque se cierra justo ahí A ver si podemos salir por aquí No, por la ventana esta No podemos salir ¡Eh! Que hay gente aquí Hay gente aquí ¿Dónde está? Está aquí Pero ¿dónde está? Hostia, pero ¿dónde está? Dios, yo mentiré Joder Salte Espera, a ver Yo he ido para la... ¡No! Mierda, venga ya Me he tumbado Venga ya, tío En serio Va para ti uno detrás, ¿eh? Tienes uno detrás Joder Yo me creí que tú venías detrás mía Tío, es que yo te he estado... No, 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 no Claro, tú te has tirado por el balcón, ¿no? Claro, yo me he tirado por el balcón Claro, pero yo es que no sabía Si ahí te matabas, tío Por eso he ido para abajo Y venía para arriba en nota Joder, qué pena Ahí alante hay un pavón ¿Has matado al que te iba por detrás? El círculo, ¿eh? Se te va a cerrar el círculo Fíjate, hostia El círculo más pequeño ya no puede ser Vamos Hostia, peri Despacito Despacito Ay, tío Mira, tercero No está más No está más Segundo, ¿no? Tercero Tercero Ay, tío ¿Qué pasa? Bueno, aquí hay un pavón